Muy bueno, queridos suscriptores, y un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, claro que si, vale, este video no va a durar más de 8 minutos, más o menos, porque estoy super tarde, pero bueno, gente, hay happy hours de potenciación, y como ven en el título, tengo wifi apagado, vale, pero, vamos a sentir que se siente tener 3 ascendidos supremos a rango 5. Vale, cada uno con sus respectivas skins, Ludociel, Mael, y Galactus, vale, así que le damos, tu 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 tu, primera estrella, quítate de aquí, pendejo, por cierto chicos, recuerden que vendo el pase divino, vendo el pase élite, vendo gemas, vendo incendias ascendidas, Simplemente escriba el privado, lo voy a dejar en la descripción de este video, y continuamos, banda, vale, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Actualmente sin poner comodines, tengo para subirlo a rango 3, que no está nada mal, eh, Galactus, rango 3, tuki tuki, y ya lo siguiente si tengo que poner un poquito, la verdad. A ver, yo creo que estaría muy roto tener 3 ascendidos, es más, tener 3 ascendidos está roto. No todo desde que salió al juego, la verdad, siendo totalmente sincero, imagínense teniendo este skin nueva, vale, buscamos a Galactus, Galactus, aquí está, a Galactus hay que ponerle otra cosita por acá, Eh, un planeta o lo que sea, o sea, algo debe tener gente, vale, algo debe tener, eh, que debería ponerle a Galactus, porque Galactus es el rey, a ver, pues vale gente, Díganme que debería ponerle a Galactus, aparte de su nombre, y continuamos amigos, vale, vamos a, no, no le voy a poner nada acá, porque la verdad, no me llama la atención nada, no me llama la atención nada, No hay nada como, un poquito esto quizás, pero luego como que no, vale, lo dejamos así, mientras tanto, lo subimos a nivel 70 gente, a ver, Nivel 70, es que esto va a ser una locura gente, saben, porque este dragon va a tener un groneo totalmente diferente, a como lo tienen mis dos anteriores ascendidos, vale, Y eso es lo que va a tener una locura, porque va a tener full vida, full vida, o sea, va a ser un tanquesote papá, y va a tener full daño, va a ser un tanque asesino, quítate de ahí pendejo, va a ser un tanque asesino gente, Así que, cuidadito, cuidadito con Galactus, tiene, bastante poder, tiene, bastante vida, lo único que no me gusta es que no lo tengo a Platino 3, pero sacando eso, está bastante God, pero no lo tengo ni a Bronze 3, o sea, Por qué me persigue la desgracia, pero bueno, no pasa nada, Vamos a hacer el primer combate, con mis tres ascendidos supremos, vale, a ver gente, sé que lo puedo acabar de un golpe, vale, yo creo que eso lo sabemos todos, Pero quiero ver un poquito de muestra de poder, vale, hago vientos violetas, 121.000, Hago vientos violetas, 146.000, Y hago Sacrificio divino, a ver cuánto me quito, Curo 118.000 108.000 me quito, y hago 375, ojo, no tengo Platino 3, vale No tengo Platino 3 281.000, a la verga Quitó una barbaridad, la verdad Quitó una maldita barbaridad, el cabrón este Quitó una maldita barbaridad A ver Hacemos Tu, tu, tu A ver, esta imagen es para la historia, vale, esta imagen es para la historia, gente 3 ascendidos, tuki tuki, super jodido Yo creo Lo primero es que si hago Sacrificio divino, mato a los 3, vale, pero como no soy de esos Simplemente herimos Herimos, pero no rematamos No somos de esos, gente No somos de esos Turiruriruriruri 347.000 Intervención divina 250.000 Y pa' tu casa Es que ese dragón Yo creo Que cuando tenga el Platino 3 Galactus A comparación de Mael y Ludociel Va a ser el que tenga más daño Vale Porque su Sacrificio Divino estará potenciado tanto por el daño Tanto por el skin Que le subió el daño Y tanto por la vida Que tiene en sus ventajas por acá O sea Va a quitar más que Ludociel Que Mael Porque Ludociel quita mucho Pero no quita tanto Porque no tiene daño Así que nada chicos Dicho esto Va a ser interesante Equipo de 3 ascendidos Pues si Podía acabar combates Solamente haciendo Sacrificio Divino Sacrificio Divino Sacrificio Divino Y ya O sea Así de simple O también con intervención divina Que actualmente está Muy roto Así que Nada chicos Dicho esto Espero usar el video Y nos vemos En la Próxima Chau chau